Música Bueno, estamos con Molina, portero del Rivera Navarra. Vaya partido, Molina. Sí, la verdad que ha sido un partido muy emocionante, ¿no? Yo creo que para el público muy bonito. Ha habido tramos en que hemos jugado muy bien, pero bueno, lo importante es que hemos conseguido los tres puntos, que estamos ya con seis, estamos arriba, que era el objetivo. Un partido que estaba controlado con el 3-0 y que un par de fallos ahí lo han puesto un poco complicado. Sí, es lo que te decía, ¿no? Con 3-0 hemos jugado muy bien, pero no íbamos hacia arriba, ¿no? Y quizás teníamos el balón aquí, alguna pérdida, pues nos hemos complicado el partido, pero bueno, hemos hecho un esfuerzo increíble para recuperar otra vez el partido y ya está. Como dices, lo importante es sumar, volver a ganar en casa, reencontrarse con la afición, ¿no? Sí, es importantísimo, ¿no? Además ellos nos apoyaron que perdamos, pero por ellos también hay que jugar así, que se diviertan, porque es increíble la afición. Y bueno, un Molina que ha hecho un partido increíble. Bueno, eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que hemos conseguido los tres puntos y lo demás no vale de nada. Bueno, pues muchas gracias y a seguir sumando puntos. Vale, muchas gracias.